¡Bienvenidos al concurso de discursos que hicimos con nuestros amigos en la librería de Bucco! ¡Están emocionados! Primero que nada queremos agradecerles a todos por estar aquí, está Janísimo. Rayo y yo vamos a presentar a todos los concursantes, pero nosotras no vamos a calificar. Tenemos un gran equipo de jueces que nos va a ayudar con eso. Entonces, hay varios ganadores, ¿verdad? Un ganador de pasarle a tres ganadores de performance. Bien, o sea, va a estar bueno. Entonces, chicos, empecemos y ¡me dios, mira, en tu favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que va a pasar es que nuestros concursantes van a subir por este lado del escenario y van a hacer una representación de su personaje. ¡Suscríbete al canal! 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 La campanita que lo está bajando. ¿Qué? Sigue incerco. Te doy los ando bien dentro de mi canal. Ya estoy harta. ¿Para qué nacías? Todo el día entrenando. Entrenando, entrenando, entrenando. Desde el primer tiempo yo ya me había resignado a morir en la mina. Tengo tres pretendientes. ¿Es cierto? Todavía no quiero seguir por uno ya. ¿Puras mentiras? A mí me enamoraron a base de mentiras. Pero sigo teniendo tres pretendientes. Angélica como Jacinta Jones. Bueno, pues yo vengo volando, obviamente, como pueden ver. Es que estoy siendo perseguida por la familia de mi novio, que es un cazador. Las cosas de la vida que suelen pasar todo el tiempo, ¿no? Gracias. Y ahora tenemos un equipo, a Laura y a Rafael, que vienen como Eleanor y Paz. O sea, lo diré. No, no, no estoy bien. No, no estoy bien. Va a ser terrible. No, no estoy bien. Todo se hace. Ni nada más arrepentido. ¿Qué es lo que se llama? ¡No! 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 Ahora se llamarán como Trae el clave ¿Qué decirles algo super importante? ¡No! 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 ¿Y si es como el Isabel Pérez? Es conocida como verdad absoluta aquella que afirma que un hombre soltero dueño de una gran familia ha de sentir algún día en la necesidad de casarse al menos eso era hasta que me brota He luchado contra el orgullo el prejuicio y también contra los hombres ¡No! 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 Ellos lo estaban escuchando se estaban burlando de mí ¡Basta ya de fingir! ¡Villanos! ¡Confierta que yo lo maté! ¡Levanten esas tablas! ¡Ahí! ¡Ahí donde están haciendo sorrir su corazón! ¡No! ¡Ken! ¡No! Sigue Katia como Bella Trixlei Bella Trixlei Strava ¡No! 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 Sigue Valeria como Nico Dianca. Oh, Dios mío, no debería estar aquí. Yo intentaba llegar a Manhattan. Me confundí así. Tengo que sorprendernos, me imagino, de alguna manera. Sí, yo creo que tenía bien. Voy a enfocarme a la calavera en estos momentos. Yo puedo hacer eso. Ok. Ahora tenemos a José como Jack Doros de Resplendor. Antes que la haya, sé que tenía que estar calvo, pero es que se chambo de rachos. No voy a hacerte daño. Solo te aplastaré los sesos. Y el maldito sesos. ¡Hil Johnny! ¡Hil Johnny! ¡Hil Johnny! ¡Hil Johnny! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Típicos, típicos! ¡Aplausos! 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 ¡Sigue tarde como Newt's Carbiter! ¡Uuuu! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¡Silencio! ¡Calla! La bruja puede estar escuchando. ¿Estás viva? ¿Sí? ¿Quién eres? Nombres, nombres, nombres. Son los primeros que desaparecen. ¡Aplausos! 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 Le dijo que el segundo del Telegón iba a morir. Sí. Es la tercera vez en la semana. ¿Algo más? Nada. La lotería. Nada. ¡Aplausos! ¡Bravo! Tenemos a Aziz de Aria Star Y por último, pero no menos importante Tenemos a Alexei como Magnus Pérez Hola a todos, yo soy Magnus Pérez y soy Guguru Guguru Hay alguien muy, muy bien Ese alguien tiene unos ojos azules Yo les voy a confesar que la diamantina me da miedo Es que cuando estaba chiquita siempre me decían ¡Te vas a quedar ciego! A mi hermanita grabando, ¿puedes hablar para estar en mi canal? Agradecemos muchísimo el esfuerzo, creo que todos hicieron algo increíble Gracias a la gente por lo que nos gusta, entonces creo que eso se los agradecemos muchísimo Muchas felicidades a todos y pues llegó el momento Ok, primero vamos a premiar Pasarela, que es solo un premio Muy bien, entonces la que no doy es para los tres Una, dos, tres ¡Buenas gracias a todos! ¡Muy increíble! ¡Me encantó! El tercer lugar Es para... ¡Mami nunca! ¡Me encantó! Y ¿están listos para saber quién eres? El segundo lugar es para Miriam de Edgar Alza Nuestro ganador o ganadora del premio mayor, el primero más supremo es una, dos, tres, ¡Demota del premio mayor! ¿Por qué elegiste vestirte del sombrero? Es un personaje que siempre desde pequeña me ha gustado, siempre me ha gustado Alice en el País de las Maravillas. ¿Algún cuento favorito de una historia del canal favorita? Me gusta mucho el gato negro. Pinto teneo. Y el cuervo que también es como el clásico. Los cuentos a la calle Borges también me gustan. El disfraz se quedó diseñando un amigo que tenemos en Durango, yo soy de Durango. Gracias, obra animal. Un aplauso. Hay que ver la cola del vestido. ¡Wow! Vamos! P足ue. ¡Alguyo más, 힘 a ver! ... Gracias.